Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de Ferland Mendy y Foodbeardai Primero que nada tengo que decir en este video que espero que dejen muchísimos likes y ser la primera vez que en un nuevo video se suscriban Porque esta carta desde que me salió en el pack opening que ya vieron, hasta ahorita le he perdido 350 mil monedas Si lo hubiera vendido cuando me salió, me lo hubiera vendido por 1.150.000, ahorita está por 800.000 Así que por lo menos espero que dejen aquí sus likes gente, que me apoyen También me gustaría si me podías seguir en Instagram y Twitter que están en mi descripción Y bueno, vamos a empezar con la review Empezamos, un jugador de 1.80, elevado, elevado, muy buenos niveles de esfuerzo tanto para lateral como para medio centro Yo he preferido zurdo, pero tenemos 5 de epidévil así que no afecta tanto 5 de skills Tenemos en las temas destacadas un ritmo bastante balanceado con un general de 95 En el tiro encontramos fuerza de tiro 75 y posicionamiento 88 Pases, súper equilibrados, lo peor es una presencia de tiro libre de 40, pero muy equilibrado Y lo más bajo es un 80 en efecto Regate también muy balanceado todo Reacciones 88, balance 84 Defensa, encontramos intercepciones 84 Percepción 82, entradas 86 y barrias 85 Salto 82, energía 92, nunca se va a alcanzar esta carta Fuerza 83 y agresividad 86 Por stats es todo muy balanceado, pero aparentemente no es hiper brutal, ¿no? Pero sabemos que Mendy está chetado en game Rasgos del jugador tenemos con estilo regateador veloz Y pues bueno, voy a meter aquí los clips y voy a empezar a hablar de la carta Esta carta, primero que nada Me recordó muchísimo, muchísimo al Sumer Hit del año pasado Pero muchísimo, gente Me recordó más de lo que se imagina al Sumer Hit del año pasado Es extremadamente parecido La diferencia es que el Sumer Hit salió ya a fin de juego Cuando había muchos jugadores ofensivos y tal Muy buenos Entonces la carta era buena Pero no sé cómo explicarlo O sea, había cartas que le podían competir En el aspecto ofensivo, ¿no? Pero está súper roto esta carta este año Porque salió muy temprano en el juego No hay todavía ese nivel de cartas Que había en ese momento que estaban todos los tots y todo O sea, ahorita está, la gente está, honestamente está Súper rota la carta Súper rota porque está hiper completo In game se siente realmente súper tocho, gente Me parece que es, junto con Davis El mejor lateral izquierdo del juego Incluso yo, si me diera escoger Preferiría escoger a este Mendy que a Davis La verdad, Davis me parece más ofensivo Pero este Mendy es más completo Puede jugarte ya sea de central Lateral, derecho o izquierdo Medio centro defensivo Medio centro Medio izquierdo Medio derecho Y ya como extremo MCO delantero No tanto por el tiro Pero aún así es una carta espectacular Desventajas únicamente veo el precio Porque sé que mucha gente no la va a alcanzar Para comprar esta carta Y si lo vas a usar de lateral No te recomendaría pagar tanto por un lateral Si lo vas a usar por lo menos de central Pues ya vale la pena, ¿no? Vale 850.000 en Xbox 1.100.000 en Play Posiblemente bajará de precio un poco más Ventajas Es extremadamente completo Es una carta que no tiene desventajas Su única desventaja es el precio Pero realmente no se siente ninguna desventaja en game No tiene gente desventajas Está demasiado rota la carta Realmente está muy rota para lo temprano que sale en el juego Tiene un doble 5 estrellas Skill moves y pie débil Así que eso le ayuda bastante La verdad el regate se siente bien Regatea bien No al nivel de un Neymar ni nada Pero muy buen regate Ustedes van a ver ahí un par de jugadas Que me pongo a regatear A hacer skills, colas de vacas Bicicletas, regate sencillos Y los hace bien No se alarga mucho el balón Y nada, no tiene problemas No tiene complicaciones para regatear El ritmo es brutal Eso sí es Es ritmo pues perfecto La movilidad Bastante, bastante buena Me gusta que es una carta que es ágil Para la estatura No se siente tosco nunca Se gira muy rápido No tiene problemas La verdad El tipo de cuerpo me gusta Porque en games Lo siento más alto De un 80 Y se siente fuerte A pesar de que sus stars físicos No son la fuerza más brutal Del universo en nada Se siente muy bien La verdad El tipo de cuerpo Le ayuda a sentirse más fuerte De lo que es Es un tipo de cuerpo único Así que No hay otros jugadores así Tiene una fuerza de 83 Pero yo la siento más La verdad Como incluso un 87 Los links aparte Esta carta es muy fácil De meter a un equipo Lo metes con Varane Con Ramos Con Hazard Etcétera Cross O sea Tiene muy buenos links Esta carta Luego el juego defensivo Es espectacular La verdad Es una carta que Tanto lateral Como central Yo creo que Te va a marcar Diferencia en la defensa Yo lo prefiero Usar central La verdad Porque te va a servir Mucho para alcanzar Jugadores rápidos Para marcar a jugadores molestos Aunque tenga Leado en ataque No hay problema Por eso la verdad Se pusiera muy bien En defensa No hay complicaciones Con esa carta Vamos a ver Es que es complicado Hablar de una carta Que es tan buena Porque tienes que Estarle buscando Desventajas También quiero mencionar algo Hay muchos puntos En los que la carta No es la mejor O sea Pero en casi todo Por no decir todo En todo Excepto el tiro Es arriba del promedio Es bueno En todo arriba del tiro Solo hay ciertas cosas En las que es Espectacular Como el ritmo Y algunas cosas Pero es tan Está a un nivel tan alto En tantas cosas Que llega a ser brutal El general de la carta Le pongo una calificación De 10 Porque pues evidentemente Es el mejor lateral Izquierdo Y yo diría Mejor lateral del juego Tanto izquierdo Como derecho Posiblemente incluso La mejor carta defensiva Del juego Tiene un tiro de 7 Porque metió un gol Por ahí con la carta Un poste Y tal No es un tiro brutal Pero es un buen tiro Me sorprendió el tiro La verdad Van bien los tiros Tampoco es En lo más roto del universo Pase 9 Porque da muy buenos pases No es nada escandaloso El pase Pero lo que les menciono Son muy buenos Es lo que me siento Con esta carta Muchas cosas No es escandalosa Pero es muy buena El regate Más de lo mismo Muy buen regate Sin ser escandaloso Defensa Muy buena defensa Muy buena intercepción Es muy buena colocación Muy buenos robos Le ayuda a la fuerza La velocidad que tiene A jugar bien defensa Muy buena defensa La verdad Simplemente Animaciones También Me gustan las animaciones De Fernan Mendil La verdad Pone muy bien el pie Tal vez hay jugadores Como por decirlo Más sólidos Defensivamente Como el caso de Van Dijk Me parece un poco mejor Defensivamente Por eso no le pongo El 10 A esta carta Pero evidentemente Van Dijk Tiene desventajas Más claras Como el hecho De que se le gana En la espalda Es más fácil Reponerte con este Mendy Que con Van Dijk Totti Por eso Es el tema De que este Mendy Es tan bueno En tanto Que se convierte En un general brutal Físico 9 Por arriba va bien La verdad Gana muchos manos Por arriba Es fuerte Ingame Siste muy fuerte Gana muchos manos Por cuerpo No se cansa O sea es un físico Muy bueno La verdad Por arriba No es lo más brutal Por eso no le pongo 10 Pero es muy bueno El links Pues tenemos ahí A Van Roto de Final Que si tienes monedas Para comprar este Mendy Supongo que tienes Para este Van Y Ramos Totti Que también Si tienes monedas Para este Mendy Supongo que tienes Para este Ramos Totti Al menos que lo tengas Sin transferir este Mendy Entonces puedes meter Un Van Roto normal No hay problema Alternativas Esta Yuri Beriche Como lateral izquierdo Que es buena Buena carta lateral La verdad No llega al nivel Este Mendy Obviamente Este Mendy Se lo come vivo Pero es buena lateral A mi me gusta Así que si no tienes Tantas monedas Podrías optar Por un Yuri Beriche Como ese Yo lo tengo Y la verdad Me parece buena lateral Pero bueno gente Que si recomiendo la carta Exceptando el precio Si quitamos el precio Yo Es que es una carta Que tienes que recomendar Si o si Porque es brutal Es brutal Calidad al precio Y le puse 6 Porque Tal vez Me pasé un poco Y debería ser un 7 Pero porque Yo entiendo Que no mucha gente Sobre todo en Play Va a gastarse Un millón de monedas En un lateral Y lo entiendo perfectamente Y yo no lo haría La verdad Prefiría Antes Otras posiciones Porque un lateral No marca tanto la diferencia Pero si ya metes Esta carta de medio centro O de defensa central Me parece brutal La verdad La verdad La mejor posición La mejor posición Para la carta Me parece Defensa central La verdad Sobre todo este año Con el meta Como está Que todos son laterales De centrales Me parece la mejor posición Medio centro defensivo También me gusta mucho Pero bueno gente Esta es mi opinión De la carta Así que díganme Si la han probado Que les pareció La verdad Es una carta brutal De locos Me parece por mucho Por mucho De las mejores cartas Que han sacado este año Así que Me gustaría mucho Que me siguieran En Instagram En Twitter Que está en mi descripción Y apoyar mucho este video Porque pues evidentemente Me costó bastantes moneditas Hacer este video Y pues bueno gente Hasta que esté el video de hoy Y hasta la próxima